Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya estuvimos en el norte y estuvimos en el sur. Hoy nos toca viajar un poquito más cerca a una ciudad histórica, capital de la zona guasa en nuestro país. Estamos hablando de la ciudad de Rancagua. El lunes pasado nuestros siete participantes ya sufrieron todo el rigor de la nieve y como siempre, uno de ellos quedó en el camino. Veamos cómo quedaron conformadas las parejas para el día de hoy. Felicitamos a los seis invitados famosos que siguen en competencia. Competencia que, como todos saben, continúa con vértigo en la calle, donde vuelven a ser niños, donde vuelven a correr, a jugar. Y esta vez será por las calles de la ciudad de Rancagua, señores. Nos vamos a la sexta región a jugar vértigo en la calle. Como ustedes saben, aquí se participan duplas. Y las parejas a competir en Rancagua son las siguientes. Marisela Santibáñez con... Marisela Santibáñez compite con... Ignacio Clijes. Ana Sol Romero hará dupla con... Julio Videla. Por lo tanto, Carla Ochoa es pareja de Patricio Torres. Damas y caballeros, aquí termina Vértigo Extremo y se nos viene Vértigo en la calle en Rancagua. Nos vemos, tío. ¡Ahí lo quiero ver! ¡Ahí lo quiero ver! A continuación verán cómo una ciudad se revoluciona con la llegada de nuestros seis famosos. Prepárense para ver nuestra propia batalla de Rancagua. Acomódense y disfruten de esta gran competencia. A punto de iniciar este Vértigo en la calle aquí en la ciudad de Rancagua, les quiero decir y recordar que los ganadores quedan inmunes en la primera eliminación del día jueves en Vértigo. Además, la dupla ganadora se lleva la tarjeta Más París y Más Jumbo con un millón de pesos cada una para que compren lo que quieran en Jumbo, Easy, Santa Isabel y París. Y la tarjeta Más Easy con otro millón de pesos para la institución de beneficencia que ustedes elijan. Atención, que a los pies de esta histórica estatua la prueba comienza así. Deben correr hasta donde están las chupallas. Uno de ustedes debe lanzarlas hasta colgar en los cinco palos que están ahí las chupallas. El otro debe ir recogiendo las que van cayendo. Terminada esta parte deben llegar diez botellas con chicha y deben hacerlo con una garrafa y un embudo. Suerte a todos, atentos a la partida aquí en Vértigo en la calle en Rancagua. No importa, no importa, no importa, no importa, vamos a estar chupalla. Chupalla, chupalla, chupalla. Chupalla. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. No, alterna. Agarra, agarra, agarra. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y otro blanza! ¡Ahí está! Nos vayan eso, ¿no? ¡Bien! No y vamos. ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede chile! ¡Vamos, mierda! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Tínelo, tínelo, tínelo! ¡Bien! ¡Bien, encima! ¡Esa ha estado! ¡Esa ha estado! ¡Esa ha estado! ¡Deja por a mí! ¡Montra hacia atrás! ¡Morriso, porriso, porriso! ¡Morriso, porriso, porriso! ¡Caca, ca, ca! ¡Caca! ¡Caca, ca! ¡Despacito, despacito! ¡Dale! ¡Pantengamos el ritmo! ¡Más, más acá! ¡Levanta el embudo que no se aprecia! ¡Sí, sí! ¡No, sí, está todo bien! ¡Vamos, que se mueve! ¡Deme espacio por ahí, por favor, que voy a pasar la mano! ¡iembros! ¡Déjitos! ¡Vamos! ¡Vamos, hará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos sólito! ¡¿Para dónde vamos?! ¡A acá! ¡Perviso! ¡Acá, acá, acá, Julio! ¡Ya vamos! ¡Vamos, Roncava! ¡Vamos, Roncava! Ya, yo gano y tuve un suelto. Ya. Vamos. Despacito. Vamos. Chichavarias y curadoras. Ya se acabó la chichita. Allá va con un chaleval. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a repartirse ustedes. ¿Me dio usted? Levanta, levanta la línea. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta el octavo aguanto, el resto después me canso, Mari. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vamos, jefa? ¿Estamos bien? Vamos bien, vamos bien, Julito. Tienes buena puntería, ¿eh? ¿Buena puntería? Tengo siete hijos. ¿Cuál es el más encachado, la abuelita, el papá o el...? ¡Elime! ¡Ya vamos! Póngale bueno. No te vay, no te vay. Ahí. Esto es que tomo la chicha esta, pero si la tomo me va a curar. ¡No ganas después! ¡No ganas después! Tú dale, tú tranquilo, llenando, llenando. ¡Vamos, Julito! No la vas a poner a la chupaya lleva. Pésima para la chupaya. ¡Vamos, Julito! ¡No podemos ir en el embudo! Hace cuenta que para el negro viniera. ¡No, no! ¡Me cagues la historia! ¿Qué pasa, Harry Potter? Vamos, la última. Vamos, culito. Vamos, vamos, vamos. Bueno, conseguí a Carlita, negro, culero. ¿Cómo, Greta? ¡Ay, qué guay! Ya, silencio, silencio. Dice, cada uno debe irse saltando la cuerda hasta encontrar su carro de frit-churros. Este está entre las calles. Campo y Astorga, pero pasé. Vamos, culito. Nos queda una. Vamos a recuperar, Carlita, tranquila. Sí. ¿Sigo yo, Carlita? No, tranquilo, silencio. Los perros también. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ya. ¿Listo, terminamos? Dale, silencio a la cámara. Cada uno debe irse saltando la cuerda hasta encontrar su carro de frit-churros. ¡Saldan, que me van a morrer! ¡Vamos, vamos! Carlita, aquí es Carlita. Grande, grande. ¡Sos grandes, Carlita! Qué broma. Puta, mi amigo, me tinca. Que es pariente el negro tanto que me lo nombra, ¿no? Pues soy pariente el negro, ¿no? ¿Tienes el otro? ¿Dónde queda la calle, Astorga? Vamos, 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 vamos. Aquí está. ¿Dónde? Sigamos. ¡Agua! Rellenen 12 churros con mucho manjar para luego venderlos a 250 pesos cada uno. Ojo, guárdan los 3.000 pesos porque más adelante les van a servir. ¡Permiso! ¡Campo y Astorga, barrea! ¿Para qué? Acá lo pecho con franja. Vení bien, vení bien. Ponte a este lado, ponte a este lado. Acá, compadre, vení bien. Vení acá. Sí, no importa, no importa, no importa. 2,50. ¿Pueden tener la plata? ¡Culito! 2,50 que tenga moneda mejor. Bien, acá. ¿2,50? ¿Puedo dejar el churro en la mano para devolver el cambio si puede pagar? ¿Quién quiere comprar el churro? ¿Eso es todo? 12 churros, Pato. Rellenos con... ¿Quién quiere comprar el churro? ¿Quién quiere comprar un churro de 2,50? Se ponen los dos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Se tiene que haber 2.500, 3.000 pesos. ¡Ah! ¡Se me cae una moneda! ¡Ahí, tranquilo! ¡Me puse la moneda! ¡Esto por Patito Torres y por mi persona, mi amor! ¡Churro, churro! ¡Sale un churro, vieja! ¡Ca uno, vamos! ¡Ya, mi amor! ¡Churrito para usted! ¡2,50! ¡No me hagas que me quiera sin tanta! ¡No me hagas que me quiera sin tanta! ¡Ah, los ricos churros, los ricos churros! ¡Hay que sentir un churro! ¡Tenemos que juntar 3.000 pesos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pábe, mi amor! Para usted. Con todo mi cariño. ¿Cuántos llegamos? ¡No faltan tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, señora! ¡Vendimos todos los churros! ¡Calladito ahora, calladito, Pele! ¡A ver, silencio! Pregunta a todos. Dicen, busquen en su carro un rollo de churro simple. Luego vayan al centro comercial Cobre Colm, donde está... ¡Aquí! Y en el camino deben lograr que al menos 10 personas se coman entera esta rica fritura. ¡¿Y quién más me paga?! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡¿Quién más? ¿Quién más? ¡Churros! ¡Me entiendo! ¡Mi amor! Otro más, Pato. ¡Tome! Otro más. ¡Todo, dale, dale! ¡Ya, ahí, ya! ¡Uno, uno! ¡Gracias, mi vida! ¡Muerda! ¡Pero hay que ir mascando, eso! ¡Pero yo le doy, no me lo sabe! ¡Muerden! ¡Muérdenlo, muérdenlo, muérdenlo! ¡Eso, eso! ¡Tanquilo, tranquilo, hermanos! ¡Estamos viviendo para una causa buena! ¡Listo, ya! ¡Estamos listos! ¡Ya, estamos listos! ¡Sí! ¡Vamos a contar si tenemos la plata! ¡Vamos, vamos, pi! ¡Un churro, más lleno de mano que sigue! ¡Eso, vamos! ¡Ya, hijo de mí! ¡No más, no más churro, no más churro! ¡Acá churro, churro! ¡Faltan más dos! ¡Él, él! ¡Para el niño, para el niño, para el niño! ¡Pásame la lengua! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Rucio! ¡Rucio! Uno de ustedes debe subir al cuarto piso del centro comercial. Mientras el otro se pone un casco y espera abajo. El que está arriba tendrá que lanzar y achultar con una bombita de agua al casco del compañero. Cuando lo hago, deberá hacer lo mismo con otras nueve personas que su compañero de abajo tendrá que convencer. Señor, tome el churrito, por favor, con cariño, con todo mi amor. ¡Churrito, churrito! ¡Mi amor, churrito! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bien, cabrera! ¡Todos los que quieran! ¡Todos los que quieran churro! ¡Estamos regalando! ¡Estamos regalando hoy! ¡Hoy día de regalo! ¡Quieta! ¡Vaya a ser papá el 10 cuete! ¡Dale, por Nacho! ¡Se cayó! ¡Quieta, quieta! ¡Se cambió de persona! ¡Vamos, vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡No, mirá para abajo! ¡Mirá para abajo! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡El churrito! ¡Eso! ¡Pato! 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 ¡Vamos! ¡No me quedan pobrecón! ¡Chiquillo! ¡A dónde, mi amor? ¡Sáquen churro! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Tiene que comer tres nueve! ¡Hay que comérselo todo! ¡Tiene que comer! ¡Quietos! ¡Pato, uno de ustedes debe subir al cuarto piso del centro comercial, mientras el otro se pone un casco y espera abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Dos diez! ¡Ya, ya lo pasamos, nos ponemos! ¡Ya, dónde está el camino! ¡Sube tú! ¡Ya, chiquillo! ¿Me ayudáis? ¡Ya, me ayudáis para que caiga una bombita! ¡Me ayudáis, mi amor! ¡Cierto! ¡Usted! ¡Más pañalos! ¡Ahí! ¡Cinco! ¡Vamos! ¿Cuánto llevo, cuánto llevo? ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Chase! ¡Nueve personas, chiquillo! ¡Linda! 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 ¡Espérenme! ¡Vamos! 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 ¡Dale, precioso, dale! ¡Sí, tú! ¡Vamos! ¡El casco! ¡Dónde está el casco! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está el sol! ¡Acá estoy! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahora deben ponerse un par de patines y equiparse completamente Así deben llegar hasta la casa de empeño Tía Rica Que está en Nicolás Rubio, número 319 Pueden pedir ayuda a la gente ¡Gol! ¡Gol! ¡No pides! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes! ¡Aquí es solo tuyo, me parece! ¡Aquí es solo tuyo! ¡Aquí es solo tuyo! ¡Vamos, Julio! ¡No te cobras! ¡No te cobras! ¡Bien, mi amor! ¡Otra persona, venga! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ponte el campo de camino! ¡Efuge! ¡Bien! ¡Otra persona! ¡Otra persona! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, alguien que vaya conmigo! ¿Dónde vamos? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¡Vení, ayúdenme! ¿Para dónde vamos a la casa en Peño? A la Rubia, ¿no? ¿Alguien que me ayude por acá? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Ven! 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 ¡Que te ayuden, vamos! ¡Abrátate! ¡No, se me va a ayudar, se me va a ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Esta es Peñuelo, no? ¡Corran, corran adelante ustedes! ¡Cuidado, señora, cuidado! ¡Gracias, gracias! ¡Ya está! ¡Estamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Presente que esté dol courtito! ¡Cuidado, cuidado! Pase, pase tú corriendo. Corre, corre. Vamos, vamos. Por acá. Hola, hola. ¿Qué pasaste, monito lindo? ¿A dónde vamos? A Rubio. ¿Cómo es su nombre? Erika. Pato. Pato y Erika, vamos, Patito. Vamos, Erika, vamos. Hola. Vamos. Nos pasamos. Nos pasamos. Pulito, patines, patines. Vamos, vamos. Eso, muy bien. ¿Dónde está la tía rica? Por abajo, para allá. Permiso, permiso. Permiso, gracias, compadre. Permiso, vamos por una buena causa. Gracias, 777, gracias. Permiso. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Cuidado. Yo no le pego a este. La gente se agarra, Julio. Chicos, dos, que agarren a Julio, por favor. Por acá se empeñe, amigos. Una cuadra de maíz. Con los mocos colgando, un pato. Permiso, permiso. Tenemos que esperar a Julio, tenemos que esperar a Julio. Para acá. Ya, yo me voy a ir. Ya es. Vamos, Pulito. Avance, vamos más rápido. Ay, la agarrada. Se pasaron. Ya está ahí. Botito parado. Esa es la técnica. Botito parado, si me permite, le hago el numerito. Ahí. Eso fue. Técnica número uno para los patines. Y funcionó para todo cachete. Gracias, muchachos. Gracias, me dieron un beso. Bien, bien, bien. Pasa empeño, pasa empeño, ¿no? Vamos, Julio. Punta los pies, punta los pies, punta los pies. Anda caminando, caminando. Así, mira. No, 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 si no hay por. A ver, sé por bueno. Ya, pero no me ha dejado botado. ¡Pato! ¿Dónde es el pato? ¡Eh, el pato! En tren donde la tía rica y con el dinero de venta de los churros, la concha de la lona, paguen en caja con la espalda de los churros, en caja y pidan un vale. Con el ticket recuperen las cinco piezas de una pista de tren que serán muy importantes para Maravante. Ya, para, para, para. Para un poquito, para un poquito. Ya, déjame, déjame. ¿A dónde vamos? ¿A dónde llegamos? ¡Qué asco, no, no! ¡A我跟你, aquí es rica! ¡Ya, ivota! ¡Ya, ivota! ¡A mí esta, ivota! ¡Tienes permiso! ¡Te gusta que no! ¿Cómo le bajas? Mire, tengo plata aquí. Gracias. Buen día, buen día. ¿Qué me tiene que dar usted? Un vale, un vale, un papel. Al el templo iremos. Julito, vamos. Espere, espere, espere. Paremos aquí, paremos aquí. Para acá, acá, acá. Acá vamos. Espérate. Mano derecha, agárrala. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. Me suena la mano derecha. Sáquenme los papeles. Señor, me tiene que entregar un tren. Por favor. Bien, Julio, vas bien, vas bien. Espere, espere. Muy bien, muy bien. Descansemos, no importa. Descansemos. Descansamos un rato. ¿Cuánto va a quedar? Pato, anda para la caja. ¿Vamos a la caja? Permiso, permiso. Gracias a todos, muchachos. Tama el telefónico, tama el telefónico. Atiendo. ¿Aló? En la calle encuentren a cinco hombres que estén usando calzoncillos con monitos y a cinco mujeres que tengan colalés. Ojo, no se separen y deben mostrar las prendas a la cámara. Vale, cinco hombres con calzoncillos con monitos en la calle y cinco mujeres con colalés que solo lo muestren a cámara. Con Julio, mira. Así y así. Para un costal y para el otro. Abre una para allá y una para allá. Eso, una para allá y una para allá. Eso, Julio. Vamos, una para un costal. ¡Eso, Julio! Vale, la rata. Por favor, de la rata. Esperen que el nuquito hay un poco más de... Hay más, hay más, hay más. Ya, muchas gracias, señor. Vamos, calzoncillos con monitos. Vamos, calzoncillos con monitos. Vamos, calzoncillos con monitos. Mujeres con colalés. Hombres con calzoncillos con monitos. Para mostrar. Calzoncillos con monitos. Calzoncillos con monitos. Calzoncillos con monitos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. En ese momento le pedí a Dios que me ayudara para poder llegar porque en algún momento, ahí sí que te puedo decir que en algún momento pensé parar. No, empezó a rezar. No, no sabía. Por favor. Vamos, mi amor, vamos. Calzoncillos con monitos. Calzoncillos con monitos que me muestren. Cinco. Que tengan algún dibujo. Acá, por acá, la cámara. Uno acá, cámara. Uno acá, uno acá. Ahí está. Listo. Otro, otro. Monitos. Uno. Dos. Tres. Tres acá. Tres. Tres. Ya, una calle. Por acá. Por acá, por acá. Aprímemelo bien, que no se me caiga. Tres. ¿Cómo va tu mamá? El colalés. Aquí al ladito. Ahí, al ladito. Al ladito, al ladito. Casucillo con monitos. ¿Tení? Acá, acá hay un colalés. Acá hay un colalés. Casucillo con monitos, que me voy a dibujar cuando tiene caballero. Ahí están colalés. Vale. Colalés, colalés, colalés. ¡Patito! Patito. Aquí hay uno, si anda con Molito, si. No, no, no. Ahí, si. Chiquilla, alguna anda con la ley, solo tiene que mostrar ahí. Porfa, para la niñera de María Ayuda. Anda. Yo voy a donde la tía Rica. Anda, anda. Soy para la tía Rica. Hola, la moto. Hola, la cama así, en calzocito. No sé por favor, muéstrenme su calzoncillo. Aquí, aquí, aquí. Que tenga dibujo. Aquí. Que tenga dibujo de hombre. Uno de hombre acá. Acá, muéstrenme. Acá, otro, otro, dos. Dos de hombre. Con esto terminando el mesón. ¡Ah! No importa, déjala, déjala. Mi amor, ahí nomás. Este es con la luz. Que tenga un dibujo. Ahí tiene, compadre, un calzoncillo bonito para mostrar, por favor. Cinco piezas del tren ya las tenemos. ¿Y ahora? A las niñas de María ayuda. En serio. Un calzoncillo bonito para que estamos... Para María. Hay que mostrarlo, nada más, los niños. Muéstrenme nomás. Tenga calzoncillo con bonito, hay que mostrarlo así, nada más. Por favor. Calzoncillo con bonito. Uno, falta uno. Colalé, colalé. ¿Tiene calzoncillo con bonito? ¿Tiene calzoncillo con bonito? Sí. ¿Tiene calzoncillo con bonito? ¿Tiene calzoncillo con bonito? Es para ayudar. Gracias, Ré. Es como bonito. Es como bonito. Bien, como bonito cuatro. Dos cosas, cinco hombres con calzoncillo con bonito. Hay que muestren nomás. Colalé. 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 ¡El último! ¡Damos! Bien, bravo, bravo. Cuidado, cuidado. En Brasil con Santa María. En Brasil con Santa María. En Brasil con Santa María. Tómenlo y junto a otras siete personas hagan una locomotora humana hasta la estación de y con el de la vida que me hace. ¡Ir cantando! ¡Cantar! Mira, mira. ¡Déjame pasar! ¡La amo! ¡Ya! ¡Como ella! ¿Quién más tiene? ¡Oye, muéstrame! Cambiamos un besito por... Esta sí que es guapa, ¿ah? ¡Un aplauso! ¡Un caballero! Falta uno. Falta uno. ¡Aca! ¡Miren! ¡Miren, mi amor! ¡Te amo! ¡Hola, Les! ¿Tienes un calzocillo con monos? Chiquillos no tienen un calzocillo con monos. ¡Sí, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cinco! ¡Acá! ¡Está mostrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está sobre! En Brasil con Santa María. ¡Brasil con Santa María! Los espera un tren muy especial. ¡Carla! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 ¡Camera! ¡Camera! ¡Dispérenlo! ¿Vamos, más siete? ¿Tiene colores? ¡No, que se han sido con monitos! ¡Con monitos! ¡Ya! ¡Ya muéstreselo, él no va! ¡Muéstres, monitos! ¡Yo no lo veo! ¡Ya muéstres, monitos! ¡Que muéstres, monitos! ¡Que muéstres! ¡No! ¡Hiciste la pura niña! ¡Vamos! 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 mi amor de paz te quiero ya vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Andar en tren! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Hay que cantar! ¡Siete! ¡Andar en tren! ¡Cantando! ¡Es de lo mejor! ¡Vamos! 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 ¡Acá hay una! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¿Tienes calzacillo con bonito? ¡Oye! ¡No entiende nada lo que estás haciendo! ¡Calzacillo con bonito! ¡Uno, uno! ¡Pobrecito! ¡Mis niños! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡No falta uno! ¡Otro niño! ¡Para, para, para! Conductor ¡Se enojara! ¡Se enojara! ¡Mángara! ¡Acelerante! ¡Súbete ahí! ¡Con bonito, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este sí! ¡Este rancaguero mierda! ¡Ese rancaguero mierda! ¡Ain... Llamarete! ¡Ain... ¡Llamarete! 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 ¡Esto de... Claro, porque son casi dos litros del mejor ron del mundo en sus versiones de 4, 5 y 7 años, para que alcance para todos y comparta y disfrute del mejor aroma, color y sabor de un ron de categoría superior. Flor de caña, disfruten. A la vuelta de comerciales veremos cómo carretas, cazuelas y una barra muy especial esperan a nuestros seis famosos en esta competencia por las calles de Arrancagua. ¡Woo! Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya estuvimos en el norte y estuvimos en el sur. Hoy nos toca viajar un poquito más cerca a una ciudad histórica, capital de la zona guasa en nuestro país. Estamos hablando de la ciudad de Arrancagua. El lunes pasado nuestros siete participantes ya sufrieron todo el rigor de la nieve y como siempre uno de ellos quedó en el camino. Veamos cómo quedaron conformadas las parejas para el día de hoy. Felicitamos a los seis invitados famosos que siguen en competencia. Competencia que como todos saben continúa con vértigo en la calle, donde vuelven a ser niños, donde vuelven a correr, a jugar. Y esta vez será por las calles de la ciudad de... Arrancagua, señores. Nos vamos a la sexta región a jugar vértigo en la calle. Como ustedes saben, aquí se participan duplas. Y las parejas a competir en Arrancagua son las siguientes. Marisela Santibáñez con... Marisela Santibáñez compite con... Ignacio Clique. Ana Sol Romero hará dupla con... Julio Videla. Por lo tanto, Carla Ochoa es pareja de Patricio Torres. Damas y caballeros, aquí termina vértigo extremo y se nos viene vértigo en la calle en Arrancagua. Nos vemos, tío. ¡Ahí lo que es! A continuación verán cómo una ciudad se revoluciona con la llegada de nuestros seis famosos. Prepárense para ver nuestra propia batalla de Arrancagua. Acomódense y disfruten de esta gran competencia. A punto de iniciar este vértigo en la calle aquí en la ciudad de Arrancagua, les quiero decir y recordar que los ganadores quedan inmunes en la primera eliminación del día jueves en vértigo. Además, la dupla ganadora se lleva la tarjeta Más París y Más Jumbo con un millón de pesos cada una para que compren lo que quieran el Jumbo Easy Santa Isabel y París. Y la tarjeta Más Easy con otro millón de pesos para la institución de beneficencia que ustedes elijan. Atención, que a los pies de esta histórica estatua la prueba comienza así. Deben correr hasta donde están las chupallas. Uno de ustedes debe lanzarlas hasta colgar en los cinco palos que están ahí las chupallas. Y el otro debe ir recogiendo las que van cayendo. Terminada esta parte deben llegar diez botellas con chicha y deben hacerlo con una garrafa y un embudo. Suerte a todos, atentos a la partida aquí en Vértigo en la calle en Arrancagua. ¡Vamos! 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 Cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Bien, Julito. Bien, Julito, ídolo. Bien, bien, vamos. Ahí está. No vale eso, ¿no? No llamo, ni uno. Vamos, que se fue el chile, vamos, mierda. Tírenlo, tírenlo, tírenlo. Bueno, hay caso. No, ayúdanos. Eso ha estado, eso ha estado. Dejá por a mí. Volta hacia atrás. Ahí está. Conversión. Volví, volví, volví. Volví, volví, volví. Acá, acá, acá. ¿Qué haremos? Caléchame. Espacito, despacito. Dale, mantenga muerda el ritmo. Más, más acá Levantar el embudo que no se aprieta Sí, sí, no, sí, está todo bien Vamos, que se puede Denme espacio por ahí, por favor, que voy a pasar a ver Vamos, a la hora Pero vos quedáis nerviosos, ¿eh? ¿A dónde vamos? Permiso Ya vamos, vamos, arranca agua Ya, yo agarro y tú subo esto Vamos Despacito ¡Ah! Vamos Chichavañas y curadoras Ya se acabó la chichita Allá va con un chaleval Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a repartir entre ustedes ¿Me dio usted? Levanta, levanta, levanta la a la niña ¡Ah! ¡Ahora, señor! ¡Ah! También poné ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta el octavo aguanto, el resto ponme calcio, Mari Vamos, 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 vamos ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos bien? Vamos bien, vamos bien, Julito Tienes buena puntería, ¿eh? ¿Ah? ¿Buena puntería? Tengo siete hijos ¿Cuál es el más encachado? ¿La abuelita? ¿El papá o el niña? ¡El niña! ¡El niña! ¡Ya vamos! Póngale bueno No te vay, no te vay Ahí Estoy quieto con la chicha esta, pero si la tomo me la voy a curar ¡Tú dale, tú tranquilo, llenando, llenando! ¡Má la bolsa muy bien, la chupaya lleva! ¡Pésida para la chupaya! ¡Vamos, Julito! ¡No podemos tener el embudo! ¡Hace cuenta que para el negro viniera! ¡No, no, me cague la historia! ¿Qué pasa, Harry Potter? ¡Vamos, vamos, que no! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues sería Candida, el negro, el culero ¡Cómo, Greta, no! ¡Cagua! ¡Ya, silencio, silencio, chulo! ¡Silencio, chulo! Dicen, cada uno debe irse saltando la cuerda hasta encontrar su carro de frit churros ¡Este está entre las calles! ¡Campo ya estorga por el paciente! ¡Vamos, Julito! ¡Nos queda una! Vamos a recuperar, Carlita, tranquila ¡Sí! ¿Sigo yo, Carlita? ¡No, tranquilo, sí, a la cara! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Estoy listo, terminamos! Cada uno debe irse saltando la cuerda hasta encontrar su carro de frit churros ¡Salve, que me van a morder! Carlita, Carlita, grande, grande, ¡soy grande, Carlita! Puta, mi amigo, me tinca, que es pariente el negro tanto que me lo nombra. ¿Vos sos pariente el negro? Ya, vale. I've been for war, on a winter's day, I've been safe in the war. ¿Quieres el otro? ¿Dónde queda la calle Astorga? Vamos a correr. ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Agua! ¡Aló! Rellenen dos hechurros con mucho manjar para luego venderlos a 250 pesos cada uno. Ojo, guárdan los 3.000 pesos porque más adelante les van a servir. ¡Permiso! ¡Campo de Astorga, barriga! ¡Para acá, Carlita! ¡Claro que se compran! ¡Vení! ¡Ponte a este lado, ponte a este lado! ¡Aca, compadre! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, no importa, no importa, no importa! ¡2,50! ¿Puedes tener la plata? ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! 2,50. ¿Quién quiere churros? Ya. ¿Eso es todo? 12 churros, Pato. ¿Quién quiere comprar un churro de 250? 15 por los dos. ¿Cuántos son? 12. Se tiene que haber 2,500, 3,000 pesos. ¡Ah! ¡Se me querían ahonar! ¡Ahí no, ahí no! ¡Tranquil! ¡Me me piden la moneda! ¡Esto por Patito Torres! ¡Y por mi persona! ¡Mi amor! ¡Churro, churro! ¡Salud, churro, vieja! ¡Ya uno, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Toma! Ya, mi amor... ¡Churrito para usted! Dos cincuenta A los ricos churros, a los ricos churros Alguien quiere sentir un churro Tenemos que juntar tres mil pesos Ahí, ahí, ahí Pobre mi amor, para usted Con todo mi cariño ¿Cuánto llegamos? Nos faltan tres, dale, dale Ya señora, estamos, vendimos todos los churros Calladito ahora, calladito, perdé A ver, silencio, pregunta todo Dice, busquen en su carro un rollo de churro simple Luego vayan al centro comercial Cobrecon ¿Dónde está? Aquí Y en el camino deben lograr que al menos diez personas Se coman entera esta rica fritura ¿Y quién más? ¿Me paga? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Churros Me entiendo Mi amor Otro más, pato Tome Otro más Ahí, dale, dale Ya, ahí, ya Uno, uno, gracias, mi vida Muerda Pero hay que ir mascando, eso Pero yo le doy, ¿no te lo sabes? Moliendo Muérdelo, muérdelo, muérdelo Eso, eso Tranquilo, tranquilo, hermanos Si estamos compitiendo va una causa buena Ya, ya, ya Listo, ya, estamos listos Ya, estamos listos Vamos a contar si tenemos la plata Churros, vamos, vamos Un churro, un gallero, pero que sí Eso, vamos Vamos Acá, 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 acá Churros, acá, churros Acá, churros, churros Para el niño, para el niño, para el niño Pásame la lengua Ahí estamos No, 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 no Es momento Rucio, Rucio Uno de ustedes debe subir al cuarto piso Del centro comercial Mientras el otro se pone un casco Y espera abajo El que está arriba tendrá Que lanzar Y achuntar con una bombita de agua Al casco del compañero Cuando lo haga debe hacer lo mismo Con otras nueve personas Que su compañero de abajo tendrá que comerse Señor, tome el churrito, por favor Con cariño, con todo mi amor Churrito, churrito Mi amor, churrito Todos los que quieran Todos los que quieran churros Estamos regalando Estamos regalando hoy Hoy día de regalo Quieta Voy a ser papá el día del cohete Dale, por Nacho Se cayó Quieta, quieta Se cambió de persona Vamos, vamos, compadre Quieto No, mirá para abajo Mirá para abajo Bien Venga, venga El churrito Eso Pato Pato ¿Dónde queda el cobrecón? Chiquillo ¿A dónde, mi amor? Sáquen churros Sáquen churros Siete Vamos, vamos Ocho Vamos Hay que comérselo todo ¿Tienen que comer? Quietos Pato Uno de ustedes debe subir al cuarto piso del centro comercial Mientras el otro se pone un casco Y espera abajo Cuatro Bien Ya, ya lo pasamos Ya, ¿dónde está el camino? Súbe tú Ya, chiquillo ¿Me ayudáis? Ya, pues me ayudáis para que caiga una bombita ¿Me ayudáis, mi amor? ¿Usted? Papayabu Ahí Cinco Vamos ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Cinco Ahí está ¡Séx! Nueve personas, chiquillo Dale, precioso, dale ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado Ahora deben ponerse un par de patines y equiparse completamente Así deben llegar hasta la casa de empeño Tía Rica Que está en Nicolás Rubio, número 319 Pueden pedir ayuda a la gente ¡Gol! ¡Gol! ¡No mire! ¡Va a tocarle! ¡Viva! 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 Aquello es lo tuyo, me parece ¡Aguien se lo tuyo! ¡Viva! ¡Viva, Julio! ¡No me corre! ¡No me corre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Otra persona, venga! ¡Viva! 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 ¡Ayúdenme, alguien que vaya conmigo! ¿A dónde vamos? Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿Para dónde vamos la casa empeño? A la rubia, ¿no? ¿Alguien que me ayude por acá? A ver, a ver, ahí vamos. ¡Vamos, Julio! ¡Que te ayuden, vamos! A ver, a ver, ¿eh? ¡No, se me va a ayudar, se me va a ayudar! ¡Vamos, cuando pisáis bien! ¡Vamos, nomás! ¡Cuidado! ¡Vamos, Julio! ¡Corran, corran adelante usted! ¡Cuidado, señora, cuidado! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, ya está! ¡Estamos! ¡Ya está, ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡No se siente que se volviste, ¿no? ¡Esto es bonito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasa, pasa tú, corriendo! ¡Vale, vale, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, acá! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, señor! ¡Muerde! 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 ¡Muerde, monito, niño! ¿A dónde vamos? ¡Soy Rubio! ¿Cómo es su nombre? ¿Con su nombre? ¡Érica! ¡Érica, ¿eh? ¡Pato! ¡Pato y Erika! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Los pasamos! ¡Los pasamos! ¡Jolito, patines! ¡Patines! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, muy bien! ¿Dónde está la tía Rica? ¡Para allá! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, gracias, compadre! ¡Vamos por una buena causa! ¡Gracias, 77-77! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Por acá, por acá! ¡Cuidado! ¡Yo no le pego a eso! ¡La gente te agarra, Julio! ¡Chicos, dos que agarran a Julio, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La casa en peña, amigos! ¡Una cuadra de maíz! ¡Con los mocos colgando, un pato! ¡Permiso, permiso! ¡Tenemos que esperar a Julio! ¡Tenemos que esperar a Julio! ¡A la casa en peña! ¡Ya! ¡Yo me voy a ir! ¡Vamos, Julio! ¡Avá, se va más rápido! ¡Ay, la agarrá! ¡Se pasaron! ¡Postito parado! ¡Esa es la técnica! ¡Postito parado, si me permite! ¡Le hago el numerito! ¡Ahí! ¡Eso fue! Técnica número uno para los patines y funcionó para todos los cachetos. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Un beso! ¡Bien, bien, bien! ¡Casa empeño, casa empeño! ¡Vamos, Julio! ¡Punta los pies! ¡Punta los pies! ¡Punta los pies! ¡Anda caminando, caminando! ¡Así, mira! ¡No, no, no! ¡Ya, pero no me ha dejado el votado! ¡Pato! ¿Dónde crees Pato? ¡Ey, Pato! ¡Bájame, Pato! En tren donde la tía rica y con el dinero de venta de los churros la concha de la lona paguen en caja con la espalda de los churros en caja y pidan un vale con el ticket recuperen las cinco piezas de una pista de tren que será muy importante para más adelante ¡Ya, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para un poquito, para un poquito! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, lo apuren mucho! ¡Lo apuren mucho ahí! ¡Dónde queda! ¡Qué rica! ¡É, dale! ¡Allá, mira, allá! ¡Allá, mira! ¡A mí, está rica! ¡Ay, está rica! ¡Está rica! ¡Caja, acá! ¡Hola, caballero! ¿Cómo le bajas? ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Mire! ¡Tengo plata aquí! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué me tiene que dar usted? ¡Un vale, un vale! ¡Un papel! ¡Al templo! ¡Iremos! ¡Hulito! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Paremos aquí! ¡Paremos aquí! ¡Para acá! ¡Acá! 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 ¡Espera! ¡Mana derecha! ¡Gárrala! ¡Permiso! 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 ¡Mana derecha! ¡Otra vez! ¡Permundo! ¡Permundo! El señor tiene que entregar un tren! ¡Por favor! ¡Bien, Julio! ¡Mas bien! ¡Permiso! Permiso, permiso. Gracias a todos, muchachos. Llama a telefónico, llama a telefónico, se atiende. En la calle encuentren a cinco hombres que estén usando calzoncillos con monitos y a cinco mujeres que tengan colalés. Ojo, no se separen y deben mostrar las prendas a la cámara. Vale, cinco hombres con calzoncillos con monitos en la calle y cinco mujeres con colalés que solo lo muestren a cámara. Uno, mira, así y así, para un costal y para el otro. Abre, una para allá y una para allá. Eso, una para allá y una para allá. Vamos, una para un costal. ¡Eso, Julio! Por favor, de ver, tique. Este look está un poco más de... Hay más, hay más, hay más. Ya, muchas gracias, señor. ¡Vamos, calzoncillos con monitos! Mujeres con colalés, hombres con calzoncillos con monitos. Para mostrar, hombres, calzoncillos con monitos. Calzoncillos con monitos. Tranquilo, tranquilo. En ese momento le pedí a Dios que me ayudara para poder llegar porque en algún momento, ahí sí que te puedo decir que en algún momento pensé parar. ¡No! Empezó a rezar. ¡No, no sabía! Por favor. ¡Vamos, mi amor, vamos! Calzoncillos, hombres, calzoncillos con monitos que me muestren. Cinco. Que tengan algún dibujo. Acá, por acá, la cámara. ¡Uno, acá, acá, acá! ¡Uno, acá! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Otro, otro! ¡Bonito! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡A ver, a ver! ¡Tres, tres, acá! ¡Tres, tres! ¡Ya, una calle! ¡Ah, por acá, por acá! ¡Aprimemelo bien, que no se me caiga! ¡Uy, el colalés, la, 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 aquí al ladito, ahí, al ladito, al ladito, al ladito. Caso, sigue con monitos, ¿te viste? ¡Acá! ¡Acá hay un colalés! ¡Acá hay un colalés! ¡Acá hay un colalés! ¡Acá hay un colalés! ¡Ahí está el colalés! ¡Vale! ¡Colalés, colalés, colalés! ¡Patito, patito! ¡Chiquilla, alguna anda con colalés, solo tiene que mostrar ahí! ¡Hay un caballero ahí que tenga un caso, así yo con monito, para mostrarlo así, nada más! ¡Anda! ¡Saca los patines! ¡Yo voy a donde la tía Rica! ¡Ya, anda, anda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡A la cámara, sí! ¡El calzocito! ¡No, no, 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 no! ¡El muestre me su calzón, sí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que tenga dibujo! ¡Que tenga dibujo de hombre, uno de hombre acá! ¡Acá, vos, tres! ¡Acá, dos, tres, dos! ¡Vamos, dos de hombre! ¡Con esto terminando el mesón! ¡Ah! ¡No importa, déjala, déjala! ¡Mi amor, ahí nomás! ¡Este es con la luz! ¡El calzocito que tengo un dibujo! ¡Ahí tiene, compadre, un calzocito bonito para mostrarlo, por favor! ¡Ya! ¡Cinco piezas del tren, ya las tenemos! ¿Y ahora? ¡Mi niña, sí, también! ¡Sí, así! ¡Ya! ¡A las niñas de María Yuda! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio, bonito! ¡Es para estar más para María y Sosanna! ¡Hay que mostrarlo nomás, los niños! ¡Muéstaselo nomás! ¡Tenga calzocito con bonito, hay que mostrarlo así nada más, por favor! ¡Con ales! ¡Ya! ¡Ya! Ya, uno, falta uno. Con la led, con la led. ¿Tiene calzoncillos comunitos? ¿Con bonitos? Sí. Muéstrase. Es para ayudar a un amigo. Gracias, el rey. Es con bonitos. Bien, con bonitos cuatro. Dos cosas, cinco hombres con calzoncillos comunitos. Ay, que muestre nomás. Con la led, con la led. El último. ¡Damos! ¡Bravo, bravo! Cuidado, cuidado. En Brasil, con Santa María. Brasil, con Santa María. Tómenlo y junto a otras siete personas hagan una locomotora humana hasta la estación de San Juan de Camilo. ¡Ir cantando! ¡Anda! ¡Déjame pasar! ¡Linda! ¡La amo, la amo! ¡Ya, como ella! ¿Quién más tiene? ¡Oye, muéstrame! ¡Cambiamos un besito! ¡Esta sí que es guapa! ¡Bien, un aplauso! ¡Aplauso! ¡Un caballero! ¡Falta uno, falta uno, vamos! ¡Vamos! ¡Falto, curte! ¡Acá! ¡Miren! ¡Dos! ¡Bien, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Vol a led! ¿Tienes un alé? Chiquillos no tienen un calzacillo con monos, no. Sí, acá, 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 cinco, acá. Está mostrado, vamos, vamos. En Brasil con Santa María, los espera un tren muy especial. ¡Carla! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, más siete! ¿Tiene colores? ¡No, chiquillos con monitos! ¡Sí, tiene colores! ¡Ya, muénteselo a él, Loma! ¡Muchas monitos! ¡Yo no veo! ¡Ya, muénteselo a él, Loma! ¡Hiciste la pura niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papito, vamos! ¡Vamos, papito, papito! ¡Vamos, papito! ¡Anda, Loma! ¡Anda, Loma! ¡Anda, Loma! ¡Andan, el tren! ¡Anda, el tren! ¡Anda, el tren! ¡Yay, ay, ay! ¡Bien, mi amor! ¡De pasante! Te quiero. ¡Ya, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Anda, el tren! ¡Vamos, siete! ¡Hay que cantar! ¡Siete! ¡Anda, el tren! ¡Cantando! ¡Es de lo mejor! ¿Hasta dónde vamos? ¡Acá hay uno! ¡Hola! ¿Tiene carcacillo con bonito? ¡Oye, no entiende nada lo que está haciendo! ¡Carcacillo con bonito! ¡Uno, uno! ¡Pobrecito, mis niños! ¡Bravo! ¡Gracias, no falta uno! ¡Otro niño! ¡Para, para, para! Conductor, se enojará ¡Mándala! ¡Ay, vengan! ¡Súbete ahí, bol! ¡Pobrecito, por favor! ¡Ya! ¡Este sí! ¡Ese sí! ¡Ese rancaguero mierda! ¡Me dejarán un buen consejo! Si usted tiene una fiesta en su casa, un cumpleaños, una comida con harta gente, y está complicado porque no sabe cuánto ron comprar para que le alcance para todos los invitados, la solución es tener un botellón de ron flor de caña. Claro, porque son casi dos litros del mejor ron del mundo en sus versiones de 4, 5 y 7 años, para que alcance para todos y comparta y disfrute del mejor aroma, color y sabor de un ron de categoría superior. Flor de caña, disfruten. A la vuelta de comerciales veremos cómo carretas, cazuelas y una barra muy especial esperan a nuestros seis famosos en esta competencia por las calles de Arrancagua. ¡Vamos! 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 Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de esta gran competencia en la sexta región de Chile. Esto es Fértigo en la calle 2007. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues si vamos para ningún lado... ¡Vamos, juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Al lado derecho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! 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 ¡Andar en tren! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! Con las piezas que recuperaron en la tía rica, terminen de armar su pista de tren. Cuando esté hecho, deben dar cinco vueltas completas para recibir su primer turno. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Permiso! ¡Siete personas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, escatando! ¡Ne stones, perro carriles! ¡Andar en tren! ¡Andar en tren! ¡Ene es lo mejor! ¡Ene es lo mejor! ¡Se tira el cordel! ¡Andar en tren! ¡Andar en tren! ¡Ene es lo mejor! ¡Se tira el cordel! ¡Se tira el cordel! ¡Ene es el cordel! ¡Y se para el tren! ¡Branco! Vélie. ¡No se sitúa on dayThe press-a! ¡Eh! ¡Mejor! ¡Se tira el córder! ¡Se tira el córder! ¡Andar el tren! ¡Andar el tren! ¡El reloj! ¿Ahí va o no? A ver, dale. Pisa el tren, pisa el tren. ¿Dónde pisa el tren? ¿Cómo se prende? No, si no hay que levantarlo, ¿viste? Que se desarma. A ver, déjame hacerlo a mí. Déjame hacerlo a mí. Felipe, lo está robando los juguetes, Felipe. Felipe, encuentro los regalos, Felipe. ¡Ahí está! ¡Andar el tren! ¡Andar el tren! ¡Es de lo mejor! ¡Es de lo mejor! ¡Se tira el tren! ¡Se tira el tren! ¡Se tira el tren! ¡Cuatro y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy! ¡Enganchado la parte recta, amor! ¡Enganchado la parte recta! ¡Enganchado ahí bien enganchadita! ¡Engancha la pista! ¡No, mira este carrito de mierda! ¡Engancha, engancha! ¡Acá engancha la pista! ¡Venga, nos va a casar! ¡Aló! Encuentren la ruma con maletas y bolsos. En ellos deben hallar el masaje vértigo. ¡Ya! ¡A buscar, a buscar! ¡Masaje vértigo! ¿Y dónde está eso? ¡Ruma de maletas! Con las piezas que recuperaron de la tía rica, terminen de armar su pista de tren. ¡Cuatro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡No arranque todo de vuelta! ¡Arranca donde se cayó! ¡No arranque todo de vuelta! ¡Puta! ¡Si ya no van a contar la... ¡Pero vuelta la vuelta! ¡Se cae, vos lo estás corrigiendo! ¡No lo estás arrancando al cielo! ¡Dale! ¡Acá hay mucha caca! ¡Otro lado! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! ¡Acá, acá no! ¡Acá, acá! ¡Acá está más parecido! ¡Con la mano lo hizo acá! ¡Venga, después! ¡Engancha la pista! ¡Uno! ¡Vale! ¡Listo! ¡Va a ser 20! ¡Ya! ¡Ahí ahí! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¿Esto no es de usted? ¡No! ¡Esto es mío! ¿Y esto? ¿De quién es esto? ¿De alguien? ¡Una rumba de maletas y boxeos! ¡Una! ¡Maca! Salgan a la calle y encuentren su carretera con caballos, piden que los lleven Hay un pasaje vértigo Un camión, aquí está, aquí está No lo voy a ayudar, si los otros lo ayudaron Ha sido un buen apoyo para nosotros ¿Tienes que buscar? Un pasaje Tres Al vagón super, señor Una rica cazuela de campo durante 5 minutos Y la deberán comer Ahí nos vamos a recuperar Salgan a la calle y encuentren una carretera con caballos Piden que los lleven al vagón, cooper Cuatro Cinco, listo La cazuela la comemos No, papá, acá la cazuela, el mancagua Lo mejor, lo mejor Son hechas con cobre Señor, nos puede llevar Que nos lleven al vagón Cooper Ahí podrán gozar de una rica cazuela de campo Pero viste como volábamos con esa Oye, qué maravilla Pero viste que era así Así era Colita para Eso no me gusta a mí Caballo loco Vamos, rancagua Vamos En la barra, aquí en la barra, acá, vamos Vamos, chiquillos Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado Patito, parece que llegamos Ya vamos, vamos Pase, pase usted nomás ¿Esto es? Ahí está, ahí está Rancagua, a la nera Tira agua, gordito Tira, tira, tira Patito, venga, por favor Miren qué cosa Oh, qué maravillosa No, este nos va a recuperar Pero todo Hola, hola Hola, hola Oye, pero patinaste, ídolo ¿Dónde vamos? ¿Dónde llegamos? Mira, te me quedo culo Buena Ya Ya A ver, igual dónde Ya la desempeña No ocurren mucho No, que me llegaron Se pasaron, eh Compadre, cuando termine Ubíquenos ahí en la plaza Ya Le vamos a hacer una Sí Vamos, vamos, vamos Eso, Patito, te voy a copiar, permiso Más rápido Permiso, permiso ¿Está bien? ¿Qué le gustó? Está aliciosa ¿Ahí comen la toa? Toda ¿Sabes lo que más me gustó? El cariño de la gente La gente se pasó Se pasó, se pasó ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos, que vamos a comer cazuela! Como usted me diga Ahora Ahora, vamos Dale, sal, sal, sal Vamos Trata, mandongo Trata, mandongo ¡Qué rico! ¿A cuánto estamos, amigo? ¿A qué rico? ¿Sí? ¿A qué rico? ¿Estás riquiéndola? Falta poquito Falta poquito Es que hice comer la cazuela Ya, ya, gala Ahí está, vamos Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Sobre siete cuestionarios Vayan a la esquina de Avenida Millán Millán con Estado Ahí tendrán que transformarse En verdaderas cintas del Club O'Higgins de Rancagua Para eso vestir Vístanse Y luego hagan el cuestionario de Avenida Venga para acá Oye, qué buena onda La gente Vamos, chicos Vamos Pasa poquito Díganle al camión que lo lleve Lo voy a llevar para que nos acompañe ¡Grande! Así como cuando estoy con tiempo Estoy apurado, mucho peor Yo puedo comerlo de ella a cambiar ¿No? La puedo ayudar Claro que sí, ¿no? Claro que sí Yo ya ni pregunto Así no me agarro como con el tren ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ayúden, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! Un momento que me corría las gotas Sí Era, era... Estabas reduchando ¿Y por eso te sequé? Tranquilo Ya, vamos, vamos Ya, listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Dice Vayan a la esquina de la avenida Avenida Millán Con Estado Ahí tendrán que transformarse en verdaderos hinchas de la puta aquí Voy a bombitar toda la que suene ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡No lo dios! Llegob, la atención ¡Vame! ¡Eh! 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 ¡Qué rico que es media docente! ¡Oh, Dios mío! ¡Buena región! ¡Buena región! ¡Saque su piso de corazón! ¡Hola! ¡Atención los de este corazón! ¡Origirá! 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 ¡Voy a vomitar! Tranquila... ¿Mucha gente? ¿Cómo se llama? ¿Vagón Cup? ¡Uy, qué rica la comía en el baú, un Cúper! La idea es hacer un restaurante en la ciudad. ¡Hola! ¿Cuántas veces ha salido campeón de la primera vista en el club con Higgins? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Intrégnense del fútbol cantando, celebrando y acumulando gente por estado hasta la esquina de Ocarol. Allí consigan que una mujer domine ocho veces seguida una pelota con el pie. Una vez logrado, celebren haciendo el grito de Deportes o Higgins. ¡Está con el Carlos, Carlos! ¡No me muera! ¡Yo quiero que venga el cabrón! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Partner, eres fabulosa. Igualmente digo. Dile a Laila que tiene una mujer maravillosa. Dile a la Piru lo mismo, que tiene un hombre. ¡No te voy a estudiar! ¡Vamos! ¡No te voy a estudiar! ¡No te voy a estudiar! ¡Gracias, muchachos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, la, la, la! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, la, la, la! ¿Dónde hay una mujer? Señora. ¿Diez veces? ¡Vamos, Higgy! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, Higgy, me arranca agua! Paso tranquilo, pero seguro. Sí, es que con la cazuela no te explico cómo está con él. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién me lo agarra y me ayuda? ¿Quién me lo lleva ahí? Vamos, vamos. Sí, sí, igual. Se tiraron al tiro. ¡Vamos, vamos! ¡Ocho dominada! ¡Ocho! Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco, cinco! ¡El abrigo! ¡Sáquese el abrigo, mi niña! ¡Sáquese el abrigo! ¿Quién me lleva, Guchito? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que voy a vomitar la cazuela. ¡Vale, Dani! ¡Vale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya están en la recta final, así que corran hasta el Liceo María Luisa Bombán. Acá acabó. ¡Anda ahí, anda ahí! Cuidado, van hacia un lado. ¿Está cansado? No. ¿Qué me avisa nomás? Si se me cansa, me avisa. ¡Vamos, júrleta! ¡Vamos, júrleta! ¡Está mona! ¡Está mona! ¡Vamos, mujer, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No van a desprovisar el dinero que viene de la cava! ¡Vamos! 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 ¡Chiquillos! ¡Tenemos un cuestionario para ustedes! ¡Quíramela así, despacito! ¡No! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho! ¡Vamos! 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 Participando para el México y le vamos haciendo preguntas. ¿Cómo se llama el famoso goleador celeste apodado Tunga? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Correcto! ¿Quién es el presidente del club deportivo O'Higgins? ¡Claro! ¡Claro! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete arriba! ¡Vamos! 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 ¿En qué fecha se llevó a cabo la batalla de Arrancagua? Octubre de 1814, octubre de 15, noviembre de 16, en 1 al 20. ¿Cuidado de 14? 14, bien. ¡A la... 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 ¿A quién conmemora el monumento e instalado en el centro de la Plaza de los Héroes? Amuen, José Manuel Carrera, Cabo Sibáñez, Bernardo Gil. ¿A quién más? ¿Quién más se anima? Mujer... 3, 4, 5, 6... ¡Una mujer futbolista, vamos! La espinha es para los pidoros y lleva su nombre en el liceo de esta ciudad... Guillermo Blanco, Roberto Golaños, Manuel Rojas o Oscarlinhu. ¿Qué famoso Acuña nació en Rolcagua? Benjamín Acuña, Ricardo Acuña, Jorge Quique Acuña, Clarence Acuña. Clarence. Convénsen al profe para que se disfrace de Andy. ¿Verdad? 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 Por favor, por favor, por aquí la gente. Ahí ya, ahí ya, ahí ya. Cuando regresemos, fíjense bien, como un liceo se puede transformar en una gran pista de reggaetón. A continuación vamos a ver quiénes tendrán la suerte de ganar las tres tarjetas más. Una más París, una más Jumbo y una más Easy, con un millón de pesos cada una para que compren lo que quieran en París, Jumbo, Easy y Santa Isabel. Se nos viene una final a todo ritmo. Atentos a estas imágenes. El deporte realiza, todos saben campeonato nacional de Anteagua, golf, fútbol, rodeo, tenis. Dice, ahora convenzan al profesor que se disfrace de la de Yankee. Lo que pasó, pasó, es que es un niño, lo que pasó, pasó, es que es un niño. ¡Ay, vamos! ¡Ocho, otro! ¡Vamos! ¡Puerto, mi Dios, eh! ¡Vamos! ¡Alguien que conozca el liceo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien que conozca el liceo! ¡Con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí, a mí! ¡Alguien que conozca el liceo! ¡ silencio! ¡Por favor, necesitamos silencio chicos, nos tienen que ayudar. Pregunta, ¿en qué año Rancagua fue sede de un mundial de fútbol? Alternativa A, 1958. B, 1970. C, 1962. O B, 1950. ¡Conecta! ¡Conecta! ¡Bájame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Chato! ¡Qué famoso cantante de boleros! ¡Cállate! ¡Qué famoso cantante de boleros! ¡Qué famoso cantante de boleros de los años acá! A, el pollo, Fuentes. B, Lucho, Gatica. Salgan del colegio y consigan que un auto lo lleve hasta la cancha del Estadio El Teniente. Allí, encuentrenme a mí, porque la primera pareja que llegue será la ganadora de este vértigo en la calle en Rancagua. ¡Suerte! ¡Corto, corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por favor, se lo ruego porque hemos dejado el corazón, la jarra, todo, todo aquí, arrancamos. Por favor. Amigo. Por favor, por favor. Te puedo pedir un favor, llévame al estadio teniente, te lo suplico, arrancamos. Por favor, sí, sí. ¿Cómo te sentí, pato? Perfecto. Perfecto. Acepto, sí. Amigo, si llegamos luego, ganamos. Díselo que no pasa nada. Yo pago la... La multa la pago yo. Señor, pida permiso nomás. Mire para los dos lados, seguimos de largo, por favor. Cuidado, cuidado. Toca la bocina, compadre, toca la bocina. Amigo, por callejón, por favor. Por favor. Por favor. Un besito, un besito, un besito, un besito. Por favor, apriete, si no. Vamos, vamos, vamos. Por la izquierda, tíresé, amigo, tíresé, no pasa nada. Gracias. Teniente, sí. Robertito, que es el Roberto grande. No estás siguiendo, pulpa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Amigo, póngale, póngale... Póngale esa bonita. Póngale panita. Píselo, píselo, píselo de bonzana. Píselo, 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 píselo. Lígame, lígame, lígame. Permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso. Permiso, te que la bocina por mí. Me invito a asominar. Vamos, 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 vamos. Ya, señora, acá nomás. Muchas gracias, sí. Ahí voy, ahí voy. ¡Paquito! ¡Junto! ¡Cállate, espérame! ¡Cállate! Espérame, espérame. Acá, acá. ¡Cállate! ¡Corriendo, dale, dale, dale! Pero de real, nos metió para adentro. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, que se puede, pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chineros! ¡Vamos, chineros! ¿Dónde es? Yo soy bien católico, en una pensé en Jesús cuando yo hago los patines, porque de verdad que yo no sabía si de ayudar. ¡Vamos, Julio! ¡Para, para, para! Ya, para, para, para. ¡Para! ¡Para! ¿Por dónde? ¡Vamos, poza, para! ¡Vamos! ¡Vale, miles! ¡Vale, los padres, los padres, los padres! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Los dos! Pasen acreedores, la tarjeta Más París, por un millón de pesos para Carlos Ochoa. ¡Muchas gracias! La tarjeta Más Jumbo con un millón de pesos para Pato Torres. Y la tarjeta Más Easy con otro millón de pesos para la institución de beneficencia que usted ya... ¡Paternita! A la cámara. ¡Paternita! Perdón, mi amor. ¡Paternita! Se lleva este millón de pesos. ¡Para la votación paternita! ¡Un millón de pesos! Estoy extenuado, de verdad, estoy muy cansado, muy agotado, porque le pusimos muchas ganas y súper incentivado por La Caldita, mi compañera, que fue espectacular, de verdad, me sorprendió. No, fascinada, feliz, 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 por el hecho de que valió la pena nuestro esfuerzo. Llegamos con el Pato totalmente inspirado. Para nosotros fue un día de verano. A nadie le cae de duda que lo di, que hice todo lo posible por ganar y por ayudar a las niñas de María Yuda, pero no logramos. El vértigo en la calle para mí es intenso, es divertido y sobre todo es una oportunidad para probarse uno mismo. El cariño de la gente y el apoyo de todos los rancaguinos me sorprendió favorablemente, me voy feliz. Mi mujer, antes de salir a competir en el vértigo en la calle, me dijo, papi, ¿qué vamos a hacer a la noche? Le dije yo, espérate que llegue primero. Si llego, salvo, salimos. ¿Qué? Allá está, allá está, allá está. ¿Y cómo entramos? ¿Por acá? ¿Cómo se puede pasar para la cancha? ¡A ver, viene que vuelve era! ¡Ehhh! Acá, acá, acá. Un abrazo de partner, el mejor partner que me podría haber tocado. El mejor partner, el mejor partner que me podría haber tocado. El mejor partner, el mejor partner que me podría haber tocado. El mejor partner, el mejor partner que me podría haber tocado.